La familia Pointe du Jou está determinada en llegar a Estados Unidos. Benedictine y Gobert, madre e hijo haitianos, están varados en Colombia, donde se enteraron de que en su destino están deportando a miles de compatriotas. Eso da pena, por ejemplo, por la travesía de donde venimos, toda la ruta, entonces para llegar hasta allá y luego deportamos, lo deportamos, es difícil, es difícil. Mi meta es llegar allá, no voy a detener. Benedictine y su hijo emprendieron la travesía desde Chile el 6 de agosto. Junto a otros 19.000 migrantes esperan en el puerto colombiano de Necoclí, por un cupo en las embarcaciones que los lleven hasta Acandí, en la frontera con Panamá. Un acuerdo entre los gobiernos de ambos países limitó el tránsito a un máximo de 650 personas al día. Llegan principalmente desde Brasil y Chile, a donde habían emigrado tras el terremoto de 2010 en Haití. La noticia de las deportaciones y las imágenes de agentes de inmigración son estadounidenses montados a caballo persiguiendo a migrantes haitianos llegaron hasta aquí. Tengo mucho miedo. A pesar de todo, tengo miedo. Salir de aquí, llegar hasta la selva de Darien, tengo mucho temor, pero tengo fe en Dios. Puedo llegar, todo va a salir bien. Algunos llevan un mes acampando en Necoclí. Desde comienzos de año, las autoridades estadounidenses han advertido a los migrantes que emprenden la travesía hacia el norte que no serán recibidos. En Nueva York, es donde si la suerte se te cae encima, te pueden dejar adentro o afuera. Una de las dos. Y ese es mi peor temor, que me deporten. Solo eso. Los migrantes aún deben recorrer toda Centroamérica y México, pero antes deben atravesar el tapón del Darien, una espesa selva donde operan bandas de narcotraficantes. Es la etapa más difícil del viaje y a los migrantes les aterra la posibilidad de que todo sea en vano al llegar a la frontera estadounidense.